Hablemos bajo el título El milagro de la reconciliación Se considera que un milagro es un acontecimiento que está por encima de las leyes naturales o sea que quebranta las leyes y hacen que lo imposible se vuelva posible y todo esto a causa de una intervención de Dios Realmente el ser humano siempre está necesitado de milagros porque hay muchos imposibles para nosotros porque hay muchas cosas que nos ponen límites y nos dejan sin opciones y definitivamente tenemos muchos límites nosotros los seres humanos sobre todo a causa de la condición de la raza a causa del pecado Las limitaciones del ser humano llegaron a ser más grandes Entonces se dan cosas que el ser humano quisiera tener control y no las puede controlar Usted puede ver esto en muchas áreas Algunos se refieren siempre a la parte de la salud ¿Cómo se presentan cosas en el área de la salud? O sea, enfermedades que azotan al ser humano y que aunque hay investigadores científicos trabajando con todo su anhelo con todo su esfuerzo para lograr terminar eso definitivamente es imposible No se puede No se ha podido lograr Hablemos por ejemplo de una enfermedad Yo no sé cómo llamarla Es una cosa Es una enfermedad No sé Pero que es Es tan extraña Y que ha azotado a la raza humana por muchos años Se llama el cáncer Es extraño El cáncer La misma ciencia médica cuando le van a dictaminar a alguien aunque algunos profesionales de la salud médicos, doctores dicen yo no creo en nada eso es sobrenatural ni Dios ni nada No importa pero ellos mismos acuden a una palabra para determinar la naturaleza del cáncer y dicen que es maligno Cuando se presenta un tumor entonces ellos declaran ¿Es benigno o es maligno? Si es benigno quiere decir que la persona tiene remedio y que no se ha convertido en un cáncer pero si dicen es maligno quiere decir que es un cáncer y que no van a poder hacer mucho y se opta por sacar la parte la masa el sitio etcétera donde esté ubicado o localizado el cáncer Básicamente ¿Qué se dice del cáncer? Se dice que es lo poco que yo he leído no soy profesional en el área ni tampoco me considero ni siquiera como autodidacta que sea experto lo poco que he oído y leído es que dicen que el cáncer se trata de que unas células se convierten en malas dañinas malignas y esas comienzan a matar a todas las células buenas que se encuentran y por eso se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo se encargan de contaminar todo normalmente si se trata a tiempo dicen el cáncer puede ser erradicado hay cáncer de todo tipo yo me quedo aterrado ¿por qué? pero vea hay cáncer de piel he visto personas con cáncer en el ojo cáncer en la piel cáncer en la lengua cáncer en la garganta cáncer en el estómago cáncer en el colon cáncer en los pies cáncer en los huesos cáncer en la sangre cáncer en el cerebro o sea es una cosa aterradora es un es asombroso lo que ha pasado con esta enfermedad que se se determina como maligna y realmente mala maligna y lo más asombroso es que aunque en algunos logra ser controlado hay personas que han tenido por ejemplo las señoras se les dictamina a veces cáncer en el pecho en el seno cáncer en la matriz cáncer en los ovarios bueno todo tipo de situaciones de esas algunas personas han logrado que les les amputan quitan vamos a hablar en términos muy criollos el pedacito de del cuerpo de los músculos de donde sea de donde se supone que está con los exámenes y ha logrado gracias al señor y pasó y les mandan a que tengan cuidado pero pasó pero de una manera extraña otras hablemos también de las mismas mujeres le dio un cáncer un tumorcito en el seno y le erradicaron le extirparon por hablar en términos muy científicos o la forma como se usa entre nosotros le extirparon le sacaron un pecho un seno ahí estaba alojado y de una manera extraña después le aparece en el otro y entonces le extirpan el otro y después no sé por qué le aparece en el pulmón o le aparece en la columna le aparece es una situación extraña por eso se llama que es una enfermedad maligna y pues hablamos de esto porque es así se hacen tratamientos muy específicos las personas a quienes le han operado y le han sacado determinada parte del cuerpo para tratar de ayudarle luego le hacen un tratamiento que llama quimioterapia o sea le hacen terapia con unos químicos que se supone que ayuda a matar a erradicar el cáncer aquí en la iglesia hay hermanas hermanos que han tenido esa situación incluso presentes todavía y uno de los hermanos que está pasando por esa situación de una terapia de estas y nos encontramos estábamos hablando y dialogábamos del asunto y llegamos a la conclusión de que de que es una pelea los médicos hacen lo mejor que pueden y batallan con esas químicos que son muy fuertes pero que tienen un límite porque es tan fuerte que puede matar también a la persona entonces es una batalla entre matar la enfermedad sin matar a la persona por eso las personas que llevan o sostienen un tratamiento de esto la mayoría dicen que se les cae el cabello que se les caen las uñas que bueno una cantidad de cosas porque es una batalla llegan como al límite los médicos le aplican ese tipo de medicamentos o de químicos y lo llevan hasta el límite para tratar bueno no lo matamos a usted por poquito y lo matamos pero no lo matamos si logramos matar a su enemigo que es el cáncer algunos se les nota tantísimo lo fuerte que es esto y como es un tratamiento que podría matar a la persona que algunos de ellos al salir de una sesión de quimioterapia no pueden reaccionar no pueden hablar van a comer todo se devuelve etcétera es una reacción porque es casi o sea lo llevan hasta el límite casi no matarlo a usted pero poder matar su enemigo que lo quiere matar es una cosa terrible es una situación terrible asombrosa cuánto me están entendiendo estamos explicando esto para hablarle de milagros que es un milagro es un acontecimiento que rompe las leyes naturales y que que las leyes normales dicen no, no, no podría ser no, no hay manera pero Dios con su poder pasa por encima de esas leyes las anula las suspende hace lo que sea y luego acontece lo que se supone que no podría suceder eso es un milagro y gracias a Dios gracias gracias a Él Él es un Dios hacedor de milagros y de maravillas o sea Él Él se especializa en pasar por encima de los imposibles amén hermanos y debemos estar agradecidos que le servimos a ese Dios a este Señor nuestro Salvador nuestro Dios nuestro Creador nuestro que realmente tiene el poder y no solamente tiene el poder se complace en hacerlo se complace en ayudarnos en medio de las peores tragedias de nuestra existencia y yo espero que usted me entienda que aunque usted no haya sido tal vez una persona enferma de cáncer teníamos otros problemas más graves que el cáncer porque el cáncer le mata a uno el cuerpo pero el pecado le mata todo el cuerpo el alma y todo así es y no es porque cuando uno habla del pecado alguno dice pero yo nunca fui tan malo es que no se necesitaba que fuera tan malo mire le voy a decir así como esto hay personas que uno se da cuenta que que el cáncer que le dio era fatal porque se les nota usted lo ve ahora y se comenzó a enfermar y se comenzó a adelgazar y comenzó a sentir y le comenzó a doler y comenzó aquí comenzó así así usted dice no es terrible y lo está matando y al fin pues es probable que las personas si Dios no interviene pues se muere pero hay otros facilito como que no le hubiera dado nada como que estaba allí y de pronto fue al médico porque un pequeño una leve síntoma una cosa sencilla y le dijeron raro vamos a hacerle un examen extra nos parece extraño y algo que parecía no ser tan grave resultó siendo un cáncer y en menos de lo que canta un gallo decimos nosotros en nuestra forma criolla la persona pasó a la historia dicen ay falleció y eso que pasó le dio un cáncer y lo mató en un dos meses en tres meses no sé cómo fue no se veía tan mal no se veía tan grave pero lo mató y el pecado es así en algunos se nota grave y en otros no se nota tan grave pero es el mismo peligro el pecado mata y acaba con el ser humano gloria en nombre del Señor el pecado puede parecer gravísimo o puede parecer leve pero desde que se llame pecado es maligno y acaba con lo que sea acaba con su alma acaba con su espíritu acaba con su comunión con Dios acaba con su eternidad acaba con todo destruye la raza humana vuelve pedazo la sociedad vuelve putrefacta a la humanidad ese es el pecado en unos parece grave en otros parece sencillo pero cómo siempre lo mató si es que era lo mismo lo que uno no puede explicar es por qué en uno se veía grave y en otro no se veía tan grave pero tenía el mismo efecto ahora me está entendiendo así que si si el pecado ataca y no parece ser tan grave pero en otros si parece demasiado grave es el mismo pecado y tiene los mismos efectos y acaba igual mata igual destruye igual pero en esta en esta hora estamos aquí para decir gracias al Señor Él es Hacedor de milagros y Hacedor de maravillas y de qué estamos hablando mire nos enfocamos primordialmente en lo que más vale en usted su parte espiritual su alma usted mismo como ustedes espiritualmente ahí nos enfocamos ¿sabe por qué? porque aunque uno aquí logre vivir 60, 70, 80 años aquí de todas maneras siempre se va a ir de aquí se va usted aquí no se queda los santandereanos tenemos una manera muy peculiar muy particular para decirlo dicen yo no nací para semilla dicen cuando dicen eso lo que quieren decir es yo ya sé que todo el mundo un día termina su carrera aquí abajo mientras vive en ese cuerpo lo termina porque lo termina usted y yo no somos la excepción sujetos a lo mismo pero hay algo en usted hay ustedes en sí no su cuerpo sino usted usted no se termina hoy ni a los 20 ni a los 30 ni a los 50 ni a los 70 ni a los 80 ni a los 100 años Dios lo hizo a usted con su parte espiritual que es eterna quien usted verdaderamente es es eterno y si usted tiene la vida en Cristo usted es eternamente salvo y si no tiene la vida en Cristo usted es eternamente condenado pero es eterno quien tenga vida eterna en Cristo vive eternamente en la gracia y la gloria de Dios en la bendición de Dios cuantos quieren vivir eternamente en la presencia del Señor y quien no entrega su vida a Cristo y no recibe el perdón de pecados y no recibe la salvación ese gozo esa alegría tiene que vivir eternamente separado de Dios y a eso se le llama muerte eternamente la gente confunde porque nuestro concepto de muerte está supeditado a lo que vemos con los ojos creemos que muerte es que se acabó pero resulta que en el idioma griego para hablar de muerte la palabra que se usa sabe cuál es cuál es el uso real para la palabra muerte en el original es la palabra con que la gente se despedía cuando las personas se iban a ir en un viaje que en aquel tiempo no existían aviones en ese otro medio de transporte sino solamente costo 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 Nuestros ingenieros, gloria a Dios, bendito sea Dios, que bueno Entonces muerte es la palabra que se usaba para despedir a las personas que se iban de viaje En aquel tiempo los viajes largos se hacían era por barco Pero los barcos de aquel tiempo tampoco tenían motores como los de ahora Tenían unas velas, esperaban el viento y con el impulso del viento Un viaje por ejemplo desde Inglaterra hasta la China podía durar seis meses En el mismo barco seis meses En lo que el tiempo lo llevaba Y era considerado un privilegio pues usted iba en barco Podía ir Pero los barcos siempre han sido en aquel tiempo mucho más y ahora igual Los barcos siempre han sido digamos como muy inestables Usted no está seguro que usted va en un barco y que el barco va a llegar Sobre todo en aquella época, en esto todavía Usted a cada rato oye reportes ¿no? Que estaba a doscientos metros de la playa y se hundió Que iba por el río en la China y llegó una tempestad de viento y se volteó Pero que no le dio tiempo ni siquiera a los encargados, al capitán de decir ¿Cómo es que dice? S o S o S o S o S Así es que llaman cuando hay una emergencia ¿cierto? En español se dice S o S En otros idiomas se dice de otra manera, hablemos en el nuestro No tuvieron tiempo de decir S o S, S o S, tragedia a la vista, S o S No Se volteó rápido Y ahí quedaron Grandes barcos No, eso usted diría, ay pero ese era pequeño Grandes barcos, usted a cada rato oye y ve noticias a través de la televisión Cruceros elegantes, altos, que estaban hechos para no sufrir de eso Y rapidito, no sé cómo, se pegaron por ahí Ahí que en el Mediterráneo, que aquí, que más allá, que se volteó Así, entonces es un poquito como, como muy, digamos ese tipo de viaje Como muy azaroso, como si Todo el mundo quiere llegar y todo el mundo dice nos vemos Pero ese tipo de transporte siempre es más inestable, digámoslo Por eso los griegos cuando iban a despedir o las personas en su época Cuando el griego estaba de moda, iban a despedir a sus familiares Que se iban en barco Para un viaje de esos Entonces le decían Muerte Porque muerte no quería decir lo que usted y yo nos imaginamos como muerte Quería decir es Hasta si nos vemos o no nos vemos Quien sabe si si nos vemos o quien sabe si no Y quedaban con una melancolía Porque esos barcos pues en medio de esas tragedias Y eran más pequeños, más inestables, etc Entonces eso es lo que quiere decir la palabra muerte No era que, que dejaran de existir Pero los viajes eran muy largos y no estaban muy seguros Entonces así era la manera como se despedían Así que el concepto que nosotros tenemos de muerte De que se murió Entonces nosotros decimos se acabó No, no, no El concepto está basado en lo que nosotros interpretamos Por lo que vemos Pero en la realidad Lo que quiere decir es Que va a pasar muy largo tiempo Y que de pronto no nos vemos Pero puede que si nos veamos Pero va a ser muy largo Básicamente la palabra de Dios Lo que nos habla aquí Es de que si no tenemos nosotros a Cristo Jesús En nuestro corazón Vamos a vivir separados de Dios En tormento eterno Muy largo Muy largo Muy largo porque la eternidad no tiene calendario Permanentemente lejos de Dios A eso se le llama la muerte eterna No, no quiere decir que se acabó eterno Si fuera se acabó no era eterno Pero se llama muerte eterna O sea una separación permanente de Dios A esa separación permanente de Dios En un castigo que no se detiene A eso se le llama la muerte eterna Eso se llama la condenación Pero afortunadamente En Cristo Jesús hay vida eterna Digo afortunadamente En Cristo Jesús hay vida eterna Se lo digo de nuevo amiga y amigo Yo no sé en qué plan vino usted hoy a la iglesia Yo no puedo entrar a su corazón Algunas personas Vienen a mí me gusta Porque allá cantan bonito Otros dirán Ay siempre hay que ir a la iglesia Uno no debe olvidarse de las cosas de Dios Cada uno podría tener Pero realmente usted es consciente De realmente Por qué es que usted está aquí Para qué es que está aquí O usted vino para calmar su conciencia De pronto se sentía mal O necesitaba un milagrito Dijo alguien Yo necesito que Dios me haga un milagrito Yo voy a ir a ver si allá Dios me hace y me dijeron que fuera allá Para que Dios me haga un milagrito O realmente usted está aquí Porque está interesado En que el Señor Jesucristo Entre a su corazón Usted está interesado En arrepentirse de sus pecados Arrepentirse de su condición Y decirle al Señor Eme aquí Entra a mi corazón Sálvame Cámbiame Santifícame Límpiame Dame vida eterna Quiero vivir contigo El resto de mis días Y toda la eternidad Porque el Señor dice El que a mí viene Yo no lo he hecho afuera Entonces hoy estamos hablando Del milagro más grande El que tiene que ver Con su vida eterna Con librarse de la condenación Eso sí es milagro Porque el pecado Nos llevaba rumbo al infierno Todas las personas Al no estar redimidos Por la sangre de Cristo Sin importar si sean más malos O menos malos Pero por causa del pecado Ya íbamos todos rumbo al infierno Sin opciones Sin opciones No se necesita ser borracho Para ir rumbo al infierno No se necesita ser adúltero Para ir rumbo al infierno La raíz del pecado Así como ese cáncer Que yo le dije a usted Que no se notaba Que parece que No, no, pero si no se veía mal Si no se veía grave Si ni siquiera se había adelgazado ¡Pum! Lo mató! ¿Y qué? No era que tenía un cáncer ¿Pero cómo? No se le notaba No se, pero lo mató El pecado es igual En algunos parece no notarse Pero lo mata ¿Sencillo? Es pecado y lo mata El pecado que es El pecado es Aquella parte Que está incrustada en la naturaleza humana Que separa al hombre De Dios Y lo incita A vivir en contra De la voluntad de Dios Aunque sea en su pensamiento Sencillo No se necesita No se necesita que sea lo uno O que sea lo otro Desobedecer a Dios Desobedecer a Dios Porque fueron tentados A comer Del árbol de la ciencia Del bien y del mal O sea fueron tentados O querían tener el conocimiento De lo que era el bien y el mal Y al hacerlo Se rebelaron contra Dios Y desde ese momento en adelante Se incrustó en la naturaleza De ellos y de sus descendientes Como dirían los científicos hoy día Eso viene en el ADN No hay manera de sacarlo de ahí Solamente hay alguien Que lo puede sacar de ahí Ese alguien se llama Señor Jesucristo Cuando el llega El pecado se incrusta El Señor Jesucristo Entra Hasta su vida Su espíritu Su alma Y lo limpia Y hay un solo remedio Con que el Señor Jesucristo Lo limpia Uno dice Con la sangre De Él La sangre de Cristo Tiene el poder Para limpiar De la naturaleza humana Ese cáncer Que se llama pecado Que se incrustó ahí Que no sale Solamente con la sangre de Cristo Sale Porque sale En el nombre de Jesús Digo sale Porque sale En el nombre de Jesús Y después Que el Señor Lo limpia Aunque usted No deja de ser Ser humano Y alguien Mira No pastor Usted está diciendo Un poco de cosas Que no son ciertas Pero yo conozco Evangélicos malos Hacen cosas malas Mire Yo también Primero No se trata De ser evangélico Y segundo No se trata De que la persona Aquí ya se volvió Un ángel Mire Le voy a decir Cuál es la diferencia Entre una persona Que no ha sido Librada del pecado Y una que si Ha sido Librada del pecado Una persona Que no ha sido Librada del pecado Por ejemplo Se va hoy Esta noche A esta hora Se sienta A la mesa De una discoteca De un bar O en su casa O donde quiera Se toma Todas las botellas Que quiera De licor Cerveza Whisky Y lo que tenga Y lo disfruta Y dice Esto si es Vida Vea la buena vida Como a mi me gusta Y vive Feliz y contento De poder Dedicarse A eso Que le gusta Ahora Uno Que ha sido Libre del pecado Podría Tristemente Ser engañado Por su propia Porque la Biblia Lo dice Esta mañana Estaba el Señor Hablándonos En el culto Que se da en inglés Decía Cada uno Engañado Dice No diga Que es tentado De parte de Dios No es engañado Dice De sus propios Concupiscencias Sus propios deseos De que está por dentro Fue engañado Alguien le ayudó Y usted mismo Se ayudó Lo que sea Y fue engañado Y también se fue Y también Se dedicó A tomarse Unas botellas Pero le aseguro Que la diferencia Es grande El que Si ha sido Librado Del pecado Después Que se tomó Una o dos O lo que sea Y se emborrachó No puede decir Que felicidad Ahí está La diferencia Ese no puede decir Que felicidad Sea que lo haga Y sea que lo repita No puede decir Que felicidad Le angustia Le incomoda Llora Se siente mal Se siente acusado Por la conciencia O sea Hay toda una diferencia En el efecto Causado Por esa situación Del momento ¿Por qué? Porque el que es Realmente Librado Del pecado Ya no es Esclavo Del pecado Entonces ya no puede Disfrutarlo Si va Y no Hablemos de otra cosa Adulteró Fornicó O sencillamente Se fue a bailar Esa noche A la discoteca ¿Usted cree que Al otro día Por más que Veca a la iglesia Y por más Que levante la mano Y aunque usted No le conoce El corazón Y usted no supo Nadie sabe Ni el pastor Nadie sabe Que se estaba La noche anterior En la discoteca Y que hizo esto Aquello y lo otro Y él aparenta Y viene Y levanta la mano ¿Usted cree que Por dentro Ese lo está Disfrutando? No lo puede Disfrutar Porque hay algo Dentro de él Que no va Con lo que hizo Esa es la diferencia Por eso es que Cuando alguien Ya está en Cristo Y ya ha sido Librado del pecado Y comete Cualquier tipo De pecado De situaciones El Señor Le da la oportunidad A que venga Para que él Le siga Limpiando Con su sangre Pero él Lo llama A la reconciliación Y la persona A pesar De su desgracia Porque es una desgracia ¿Cuántos saben Que caer en las garras Del pecado De nuevo Es una desgracia? Es una desgracia Hermano ¿Por qué vamos A ponernos A ocultar la verdad? Es una desgracia Es una desgracia Para la persona Misma Es una desgracia Para su familia Porque es así Es una desgracia Para los cercanos A él Es una desgracia Para la iglesia Es una desgracia Hasta para el inconverso El inconverso Que lo vio Comienza a dudar Y oiga Si será verdad Que Dios salva O será que es pura paparrucha Si será verdad Que eso Y que Dios Si lo santifica a uno O será que ese es Un lenguaje Ahí para embolatar A la gente O sea Mire que la desgracia Alcanza hasta El inconverso Sin embargo Si la persona Dice Dios mío Caí en desgracia Como David David el rey Cayó en desgracia Y Dios mío Y el Salmo 51 Está ahí Dice Límpiame Más y más De mi maldad Porque fui concebido En pecado En pecado Me concibió Mi madre Límpiame Purifícame Santifícame Y el Señor Lo hace Porque esa persona Tuvo una experiencia Con Dios Esa persona Tuvo la experiencia De la limpieza De sus pecados Ahora Si la persona Insiste Ahí si ya es un problema Porque si insiste 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 Entonces comienza A irse poco a poco De él Lo que realmente Le guardaba La naturaleza Que él tenía Nueva Que es la de Dios Comienza a morirse En él Y el día Que ya se muera Se puede volver Un enemigo Del Evangelio Usted ha visto Que hay personas Que algunas veces Tuvieron esa desgracia Espiritual Y hay quienes Siguen batallando Y luchando Y el Señor Los ayuda Y pueden regenerarse De nuevo Pero hay los que Definitivamente Se volvieron O sea como No como si nunca Hubiera conocido Peor que los que Nunca conocieron Lo ha visto O ha oído De esos casos Y la persona Podría llegar A convertirse En un enemigo Pero comienza A hablar Mal Con una forma Horrible Ya contra El Evangelio Contra la palabra De Dios Contra la iglesia Contra los hermanos Que conoció En Cristo Contra todo Pero ese ya Es el extremo Pero mientras La persona Así sea Como dicen Tratando De enojarse Insiste Dios mío Ayúdeme Ayúdeme Puede Todavía Hay misericordia De Dios Extendida Hasta el final Y el Señor Sigue diciendo En su palabra El que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Y eso no se refiere Solamente al inconverso Se refiere Al creyente Que haya caído En desgracia espiritual Si viene a Él Él no lo echa fuera Pero tiene que venir a Él No puede quedarse Contemplando desde la orilla Tiene que venir a Él Y Él no lo echa fuera El milagro De la reconciliación ¿Qué es lo que leímos? Ya Hemos explicado bastante Vamos a hacer el énfasis De nuevo Dice Si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo O sea de Jesucristo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida O sea Si cuando éramos enemigos Aquí se está refiriendo A creyentes Si cuando éramos enemigos Fuimos reconciliados Por la muerte De Señor Jesucristo Mucho más ahora Ya estando reconciliados Seremos salvos Por su vida ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Dándole la oportunidad Al inconverso Y al creyente Que hubiese caído En tragedia espiritual En desgracia espiritual En las garras Del pecado En un momento determinado Porque le está hablando A ambos Le dice Mire Si cuando usted Era enemigo Fue reconciliado Por la muerte De Señor Jesucristo Mucho más ahora Estando Ya reconciliados Seremos salvos Por la vida De Él Lo que el Señor Le quiere decir Al ser humano Y que es una verdad Que uno quisiera Que todo el mundo Entendiera Es que realmente No es el Señor El que le cierra Las puertas a nadie Es la gente La que se queda afuera Aleluya No es el Señor El que le cierra Las puertas a nadie Es la gente La que se queda Afuera Es la gente La que toma Decisiones Equivocadas Es la gente La que dice No Yo no creo Que Dios Va a tener misericordia De mí Pero aquí Dios dice Si para usted Hay oportunidad Dios le dice Al hombre A la mujer Al que vive Esa vida sin Dios Al que vive Esa vida Sin la paz De Dios El que vive Esa vida En su desgracia Dios le dice Para usted Hay oportunidad Incluso Al mismo Creyente Que al que No lo entendamos Ese es El problema Nuestro Pero Dios Sigue diciendo Lo mismo Mire que si usted Va a las epístolas Dice Hijitos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis O sea La voluntad De Dios No es que uno Vuelva a tener Las tragedias Y desgracias En su vida Espiritual Esa es la voluntad De Dios Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis Pero como Dios Nos conoce Y sabe que Existe la opción Para alguno Que se descuidó Dice Pero si alguno Hubiera pecado Está hablándole A los hijitos Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Dice Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Algunas personas Creen que El efecto De la sangre De Jesucristo Sobre la vida De las personas Es solamente El día que vinieron Y dijeron Señor Me arrepiento De mis pecados Por primera vez Te entrego mi vida El efecto De la sangre De Jesucristo Sobre la vida De las personas Sigue teniendo Un efecto Permanente Mientras la gente Me limpio ayer Me limpia hoy Y me limpiará mañana No se si usted Me entiende Es un estado Permanente De comunión Con Dios Y es un estado Permanente Del poder De Dios Fluyendo En mi vida Alabado sea El nombre de Dios Es un efecto Permanente La gracia De Dios Es algo Permanente Igual que yo Le diría Aunque no es Una doctrina Si no Pero que yo Le diría Algunas personas Creen que uno Solamente confiesa A Jesucristo Como su Señor Un día en la vida El día El día que uno Se dio cuenta Que era un pecador Perdido Sin salvación Y que ese día Uno vino Y aceptó Y confesó Yo hoy confieso Que Jesucristo Es mi Señor De ahora en adelante Y ya Pero si usted Analiza La palabra De Dios Con sabiduría Y luego Oye los testimonios De los grandes Mártires De Dios A través De la historia Sobre todo En el tiempo Primitivo Usted se dará cuenta Que la gente Confiesa a Jesucristo Todos los días Mire por ejemplo A Policarpo El pastor De Esmirna Discípulo de Juan Ya era un anciano Lo fueron a buscar Lo trajeron Ante el juez Ante los Los que lo Podían condenar Y dicen Que el hombre Que le habló Supuestamente Era conocido Y se sentía Dicen Se sentía amigo De él Y los que lo Trajeron Para llevarlo Ante los magistrados Y la Ya La ¿Cómo se llama Esto? El lugar Donde quemaban La hoguera Estaba Preparada Estaba todo Listo Y él Era un hombre Anciano Y dicen Que este hombre Que creía Que lo estimaba Le dijo Policarpo Mírate Un hombre Anciano No te estamos Diciendo Que Absolutamente No hayas Creído en Dios Pero tú sabes Que hay un Señor Solo un Señor En el imperio Se llama El César Ten piedad De ti mismo Y tan solo Dí que César Es el Señor Porque la verdad César es el Señor Del imperio Y escapa De la hoguera Míralas Ahí está lista Para ti Y dicen Que él Le respondió Esa famosa frase Que dijo ¿Cuántos años Fue que dijo? Yo no recuerdo La cantidad De años Porque no quiero Decir una cosa Tajante Cuando no la tengo Clara en mi mente Pero dicen Que él habló Como de 80 O tantos años Dice 80 o no sé Cuántos años Hace que le he Servido A mi Señor Y aclaró Mi Señor Señor Jesucristo Dijo Y no me ha hecho Ningún mal Si no bien ¿Cómo podría Yo negarle Hoy? Jesucristo Es el Señor Toda la vida Lo había dicho Y el día De su muerte Todavía dijo Jesucristo Es el Señor Dice que lo llevaron Y lo amarraron Al postre de la hoguera Y le dijeron Por última vez Policarpo Y el verdugo Ya tenía la antorcha En la mano Para prender El fuego De la hoguera Le dijo Por última vez Policarpo Recapacita Y él dijo Bien pueden Ponerle fuego A esta hoguera Porque Jesucristo Es el Señor Y dicen que Mientras las llamas Consumía el cuerpo Al principio Se oía todavía La voz del anciano Que decía Jesucristo es el Señor Pero dicen Claro ya La hoguera Y aquella cosa Y la candela Entonces dicen Que en medio De las llamas Se veía A un anciano Que se iba doblando Porque estaba Amarrado al poste De la hoguera Y se veía Que con los labios Y todo el mundo Sabía Está diciendo Por última vez Jesucristo Es el Señor Entonces ¿Qué es lo que Yo le quiero decir? Mire a Jesucristo No se confiesa Como el Señor Solamente el día Que uno no Todos los días Jesucristo Es el Señor Todos los días Esta noche Para usted Que es salvo Jesucristo Es el Señor Y antes de acostarse Esta noche Para usted Jesucristo Es el Señor Y cuando se duerma Esta noche Para usted Jesucristo Es el Señor Y cuando se despierte En la mañana Todavía Jesucristo Será el Señor Y cuando se vaya A trabajar Jesucristo Será el Señor Y cuando se vaya Para el estudio A la escuela Jesucristo Será el Señor Cuando se encuentre Con sus amigos Sin conversos Jesucristo Será el Señor Y cuando llegue Otra vez Y el Señor Nos concede La licencia Y la vida física Y llegue por la noche Mañana aquí Al culto de oración Todavía Jesucristo Será el Señor Y porque se lo digo Porque aquí lo dice Mírelo Mírelo que dice Y ya con eso termino Dice Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos En Dios Por el Señor Nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido Ahora la reconciliación Usted ve que ahí Hace una confesión No dice No solamente También ahora Nos gloriamos En Dios Por el Señor Nuestro Por Jesucristo Es una confesión Permanente De Jesucristo Como mi Señor Y un gloriarnos En que Jesucristo Es mi Señor Le pregunto En esta noche Cuantos De los que ya son Parte de la iglesia Siguen creyendo Hoy Y confiesan Que Jesucristo Es su Señor ¿Cuántos de ustedes Realmente Dicen ¿Sabe qué Pastor? Jesucristo Es mi Señor Levante las dos manos Y diga Jesucristo Es el Señor Y es mi Señor Es el Señor Y es mi Señor También Jesucristo Es el Señor Y es mi Señor Y si usted Amiga y amigo No ha entendido